Con un nuevo diseño e instalación de juegos infantiles y mobiliario urbano, pronto el Parque Central de la Comunidad de La Mitra contará con instalaciones remozadas y espacios más seguros, beneficiando a cientos de residentes. Bueno, le agradecemos porque nunca habíamos tenido un parque infantil aquí en este lado. Los niños van a tener donde recrearse y venir en la tarde con sus papás. Otro espacio público en el corregimiento de Playa Leona, que mejora las condiciones de lugar y facilita la realización de las actividades recreativas, el sano esparcimiento y la convivencia familiar. Obra gestionada por la Administración Alcaldicia y construida con inversión de descentralización. Otro proyecto recuperando los espacios públicos en el corregimiento de Playa Leona es el mejoramiento del Parque La Mitra. El porcentaje de avance del proyecto es de 50%. Seguimos impactando y transformando con obras y proyectos en los 18 corregimientos. Así se invierten sus impuestos a Alcaldía de la Chorrera.